¿Qué onda Recreadores? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Clases de Dibujo con Ricardo. En esta ocasión les enseñaré cómo dibujar al hombre araña pequeñín. Para esto voy a tomar mi libreta. Pero antes de continuar les recuerdo que es súper importante que se suscriban a mi canal y si ya están suscritos que activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ni uno solo de mis videos. Y también los invito a que me sigan en mi Instagram, me encuentran como arroba rick-abrego y comienzo dibujando con lápiz una línea central vertical para guiarnos. Después, para la cara dibujamos un óvalo círculo que quede dividido a la mitad por la línea guía. De la cabeza bajamos el cuerpo de esta forma. Y de cada lado las piernas, como la mitad de un óvalo. Las unimos del centro y en la cabeza dibujamos los ojos de la máscara. Quedan así muy grandes. Por dentro les hago una forma igual pero más chica. Y del centro de la máscara sacó unas líneas para formar una telaraña. Con curvas la completo. ¡Gracias! 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 Al centro del cuerpo dibujo una araña muy geométrica y es simétrica, así que las líneas que hacemos de un lado de la guía las hacemos del otro. Las patas de la araña abarcan todo el pecho. Completamos el traje con líneas como haciendo telarañas. Y abajo de las piernas los zapatos. El derecho se ve más grande que el otro por la posición. Después hacemos las manos. Igual la derecha es más grande que la izquierda. Y la derecha la hacemos con dos dedos hacia adentro como la posición que toma para lanzar la telaraña. Y ya que tenemos el boceto borramos todo lo que hicimos, pero solo un poco para que el grafito del lápiz no interfiera con la tinta del marcador. Con un marcador negro de punta fina remarco todo el dibujo. ¡Gracias! 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 Y ahora si llegó el momento divertido, es hora de colorearlo. Para esto voy a tomar un gispastel amarillo y pongo un poco alrededor del dibujo. Lo difumino con el dedo. Con un borrador limpio un poco las áreas donde el gis se pasó al dibujo. Y ahora con lápiz de color rojo comienzo a colorear la máscara. Aquí arriba comienzo más suave para formar un brillo. Continuó con las manos. Y estas partes del traje. Los zapatos. Y con café profundizo algunas zonas. Intensifico un poco más el sombreado con negro. Igual con negro el marco de los ojos. Tratando de hacer un degradado donde las esquinas son más oscuras y el centro más claro. Y el interior con un degradado de gris. Ahora con azul el resto. La araña. Y el pantalón. También le hago como un brillo en cada rodilla. sombreo con azul más oscuro. y un poco de negro. Como opcional voy a tomar un marcador acrílico dorado y contorneo la araña para que se parezca más al traje actual. Por último con una regla y mis resaltadores neón hago unas líneas alrededor del Spider-Man que vayan del centro hacia afuera. Y listo, el resultado es este. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!